Buenos días a todos. Comenzamos con la rueda de prensa previa al partido que este domingo nos enfrenta a Real Madrid y que estará padrón para el juego Horacisa. Cuando queráis podéis empezar con las preguntas. Buenos días, Moncho. ¿Qué te ha ido la semana? ¿Cuáles son los internacionales bien? ¿Ha ido todo bien? ¿Cómo va? Buenos días. Bueno, sí, la semana empezó un poco ayer para todo el colectivo, que es la primera vez que hemos estado todos juntos. Se han venido bien, cansados, muy cansados, porque son viajes muy largos, pero bien, ya metidos en, o intentando meternos en dinámica. ¿Cómo va David? Pues va mejor, va mejor. Su pie derecho está prácticamente bien y estamos contentos. En el izquierdo aún mantiene alguna molestia, pero ya ha hecho algún trabajo con el grupo y algún trabajo en pista, sobre todo con Rubén. Y, bueno, nos hemos marcado unos plazos para ver si esa evolución sigue siendo positiva. Pero bueno, son mejores noticias que hace tres semanas. ¿Hay que empezar el domingo? No, no. Sí. ¿Y Will? ¿Qué tal lo has visto? Bueno, un viaje muy largo, pero bueno, hay muchas días para ir un poco black, un poco plazos, esto y lo otro, pero sobre todo para subirse a ese tren en marcha. Sí. Hay muchos factores que lo hacen difícil, ¿no? O sea, hace, bueno, ni una semana, ¿no? que está aquí. Con lo que eso implica de, bueno, el cambio de horario, que está siendo complicado, lógicamente, el jet lag, como decías, el cansancio, un viaje larguísimo, y el esfuerzo al final extra, que es un esfuerzo muy grande, que significa no solo subirte a un tren que ya va en marcha, que implica que tengas que hacer un esfuerzo más grande que el resto de los compañeros, sino también lo que es a veces que se nos escapa atarte a una nueva vida, y a unos nuevos hábitos. El otro día, por ejemplo, me decía que intentó pedir comida a las seis y media de la tarde para cenar, y le dijeron que aquí a las seis y media la gente toma el café todavía. Lo cuento como anécdota, pero sí para que os hagáis una idea de que todo es súper nuevo para él y necesita adaptación. Y una vez dicho esto, pues me he encontrado con un jugador muy inteligente, que coge las cosas muy rápido, que tiene muchas ganas de agradar, de hacerlo bien, que se ha integrado muy rápido con los compañeros y que esté convencido de que conforme avancen los días, los entrenos, y llegue a la rutina, que es lo ideal para un deportista, pues nos podrá ayudar más. Un poco lo que hablábamos y lo que decía José en la previa, nos dará rebota, nos dará defensa, nos dará intimidación, nos dará tener un recambio más en la posición de cinco, y como decíamos, era la posición que teníamos más débil, cualquier problema ahí nos hacía mucho daño porque no teníamos repuesto, igual que otras posiciones del equipo las puedes suplir en esa posición. Pues no, no teníamos Rubén y Marekin y nadie más, y fundamentalmente esto. Ya te digo que, yo creo que, lógicamente, lo mejor de él estará por llegar, porque prácticamente está recién actualizado, pero sí que le vemos lo que preveíamos. Mucho bien en el Real Madrid, con Chus Mateo en la frente, un partido de temporada, de Ablaso. ¿Ha cambiado mucho el equipo? Es un equipo, no han cambiado jugadores, que este país ha pasado, que hay algunos que van a marcar, pero un poco la filosofía es un Madrid parecido, o se nota mucho la mano de... y también los cambios por los jugadores. Bueno, mantienen mucha gente al año pasado, por lo tanto, eso sigue siendo un plus para ellos. Han incorporado, como bien dices, jugadores importantes, como Ezonja, como Musa, está jugando francamente bien, o Cornelí, entre otros. Y yo creo que sigue teniendo muchas características del Madrid de los últimos años, en el sentido que es un equipo que juega a un ritmo alto de posesiones, que son excelentes en el rebote de ataque, que tienen jugadores de mucha calidad y polivalencia, porque dentro de tener una plantilla larguísima como tienen, pues prácticamente todos juegan en muchas posiciones diferentes. No te voy a desgranar donde juega Janga, que juega en el 1, en el 2, en el 3, Dek, en el 3, en el 4, Yabuzel, que juega en el 5, incluso en el 3 ha jugado igual. Y mantienen estructuras tácticas y situaciones de años anteriores reconocibles, pero lógicamente cada entrenador es diferente y cada entrenador intenta, aportar lo que él entiende que es mejor para su equipo. Y en el caso de Chus, pues también hay situaciones diferentes que no había anteriormente. Ahora sí las tienen y en el aspecto defensivo, pues también hay situaciones que ya son reconocibles, porque llevan mucho tiempo juntos, y otras donde se nota la mano del entrenador nuevo. Pero no me parece que sea para decir son el sol y la luna, no, absolutamente diferentes los equipos. Porque al final yo creo que Chus es muy inteligente y ha sabido aprovechar lo mejor que tiene un equipo que lleva tanto tiempo junto, que tiene tanta calidad, y aprovechar las cosas que funcionaban y añadir aquellas que él entiende que son importantes. ¿Y qué esperas cuando haces el scouting de este Madrid en la posición de base? ¿Qué os habéis encontrado? Pues en la posición de base, pues, juegan muchos jugadores, ¿no? Juega William Goss, juega Hanga, Jules, ya no porque está lesionado, pero me falta alguien más, no quiero dejar, a Sergio, claro, lógicamente Sergio Rodríguez, e incluso hemos visto a Valde, ¿no? Antes de lesionarse jugar en algún momento en esa posición que no es extraña. Pero como bien sabéis, nosotros seguimos usando estas, digamos, definiciones para los jugadores, estas clasificaciones, el base, el escolte, el alero, el ala pivot y el pivot, porque es más cómodo y es más fácil hablar así, pero realmente la tendencia en el juego es a que desaparezca ese límite tan estricto entre las posiciones, y se vaya más a creadores, aleros, bloqueadores, bueno, y el Madrid tiene muchos jugadores con mucha calidad técnica que pueden ocupar esas diferentes posiciones. Es un poco, porque efectivamente tienen los jugadores que se van a adaptar, pero da la sensación que es un poco el Rodríguez, porque está menos definido en el equipo. Es decir, Sergio no se ha tenido mucho evidente, es probablemente más agregador, ¿no? Y más, y el torre como más puro. William Goss, pues, no está jugando nada más, pero muchas veces el primer recambio es Hanga, que no es cierto que ser uno, dos, tres. Sí, sí, hombre, cada jugador tiene características diferentes, ¿no? Sergio, aparte de su capacidad de anotación, que está ahí, lógicamente, a nivel pase es top one, no en España, en Europa, ¿no? Es un jugador con una capacidad creativa enorme, pero no solo creativa en lo técnico, sino en lo táctico, de leer la ventaja inmediatamente, ejecutarla con mucha calidad. William Goss también es un base, es un base que tiene unas características diferentes, y luego los otros, en el caso de Hanga o de Yul, como decías, pues son jugadores que te aportan, bueno, pues a lo mejor más presencia física, o lo que busque el entrenador, ¿no? Porque todo este análisis que yo hago, lo hago desde fuera, no estoy dentro del equipo, ni lo que ellos pretenden, ¿no? Sería una respuesta que tendría que darte, que darte chus, pero con Hanga, ya en la época de Pablo, han jugado con él de base, y han jugado francamente bien. Hablando un poco de lo que me decían, bueno, cómo hacer el scouting, y eso lo que es de tal, esta mañana le he dado a café, bueno, pues el programa de FN le decía que, bueno, los Rudy y Euseb, el Benchon bajan, a la de Yul, a la de los C, borrando, corren y tocan un cuello, cuando... Y no juegan el Lyon, evidentemente. En estas situaciones, cuando el rival pues tiene tanto jugador, duda, baja, el piloto, toca esperar a ver quiénes están y cómo están hoy, por ejemplo, que tienes la oportunidad de verlos en Euroliga, y luego, de alguna manera, hacer ese último retoque en la preparación, plan de partido para el domingo. Sí, no cambia excesivamente, en el sentido de que los 12 que vayan a jugar van a ser jugadores de... Del Madrid. Del Madrid y de primer nivel, y va a estar Tavares, va a estar Cuarier, y va a estar... No, no quiero ir con la lista entera de los jugadores del Madrid. Esto no es algo de ahora, si no es algo de todos los años, un equipo que juega tantos partidos, pues tienen plantillas más largas. En el caso del Madrid, pues no sé si son 15 o 16 o 17 jugadores, y cuando analizamos el colectivo, lo hacemos desde el punto de vista individual y desde el punto de vista colectivo, y es lo que vamos a hacer, pero no va a cambiar muchísimo el que pueda estar uno o pueda estar otro. ¿De fallitos? Pues por eso, por las características del que sí esté y el que no está. No, evidentemente hay posiciones, ¿El segundo? ¿El diestro o qué...? Posiciones, es lo que te digo, si no juega, no sé, pues Jull, o Rudy, porque está tocado, pues jugarán Caseri, y Avalde, y Janga, y Dek, y Ezonja, y Musa, o sea, que mal en el perímetro no van a ir. Si pudieras coger, igual perderías que no estuviera a Tavares, ¿no? Quiero decir, que igualmente es un partido que es un tipo como este, allá va a convicto, ¿no? Sí. Indudablemente lo más condiciona. Sí, absolutamente, condiciona mucho, condiciona mucho por su capacidad de intimidación, su capacidad de anotación, porque es un jugador único en Europa, no solo cuando juega contra el obrador de los senos, contra cualquier equipo, es un jugador, es un jugador único, pero el Madrid tiene muchas más armas que esas, porque, por ejemplo, en el partido de ida, pues Poirier nos hizo muchísimo daño, muchísimo. Es un jugador también muy móvil, con capacidad de botar con una mano, con la otra, anotar tiros a media distancia, los posteos, el rebote, correr contraataque, y cuando buscan, pues un equipo más pequeño, para jugar otro tipo de baloncesto, pues ponen a Yabusel de 5, por ejemplo, que lo han hecho en ocasiones, y lo cual también te dificulta, por su capacidad para abrir el campo, pues al balón, atacarte de cara, bueno, son el Real Madrid, son el líder de la Liga, y no es el líder de la Euroliga, porque le falta un partido, si lo gana, pues estará empatado con el líder de la Euroliga, que a veces, pues se nos olvida, que son un súper transatlántico, y para serlo, pues hace falta tener, los jugadores, las armas que ellos tienen. Yo creo que siempre ha estado lleno el campo, cuando viene el Madrid, pero sí es cierto que todo lo que ya, yo creo que se han dado una serie de circunstancias, alrededor de la fecha, que hacen que a lo mejor, sea un poco diferente, en el sentido de que, bueno, pues va a haber un jugador nuevo, el club ha llevado a cabo una serie de, de actividades, como es la fansón, van a estrenar una camiseta histórica, venimos del parón de la Copa y las Ventanas, o sea, hace mucho tiempo que la gente no ha jugado la obra en directo, entonces, bueno, yo creo que son muchas circunstancias para, para que sea así, para que sea muy atractivo, y para nosotros, pues es una alegría enorme, porque no hay nada que nos guste más que jugar, en sar repleto, y estamos muy contentos de que las entradas estén vendidas, pero lo cierto es que estamos muy contentos en todos los partidos, porque llevamos una temporada como locales, donde el pabellón presenta siempre un aspecto increíble, y no es porque lo diga yo, sino también, lo dicen los números, pero sobre todo lo dicen los jugadores, que sienten muchísimo el apoyo de la gente, bueno, pues en este partido, seguro que no va a ser diferente. Sobre la camiseta, no la atención del equipo, sí, por hacer una pregunta a Juego, ¿apelarías un poco al espíritu de aquel equipo, que conmemorra la camiseta, para hacer contra el partido? Bueno, no, claro, te podría decir, sí, sí, lo vamos a hacer, yo no recuerdo muy bien como era aquello, porque aquello, porque yo tendría cuatro años, creo, cinco, cuando el equipo jugaba con esa camiseta, no, me parece, y esto lo contesto como, pues como yo, que soy socio del Obradoiro, y yo no como entrenador, me parece que este tipo de iniciativas están muy bien, son muy chulas, porque es reconocer que antes ha habido, antes del momento actual, pues ha habido una historia, ha habido una serie de jugadores, una serie de cosas que, posiblemente, hayan pasado al olvido, porque no había, eso, la presencia del equipo en máximo nivel, o lo que fuera, ¿no? Entonces, a mí todo este tipo de iniciativas me parecen, me parecen muy chulas, y bueno, y la camiseta en concreto, pues la camiseta blanca y celeste, pues, perfecto, o sea, me parece, me parece que son alicientes, para la gente, como se hizo en su día, pues la camiseta de Tonecho, o se hicieron otras cosas, otra serie de actividades, que yo creo que están muy bien, siempre que vayan, enfocadas a esto, a recordar que el equipo tiene una historia, y tiene un pasado, y me parece que, bueno, pues coincide con 73, en 23, pues son 50 años, pues está muy bien, a mí me parece que está muy bien. Yo voy a jugar con manga larga, igual, o sea, que a mí, a mí se me va a hacer, se me va a hacer poco raro, pero, habría que preguntarle a los... No nos ha hecho la de ninguna lista, el culpo nos habrá puesto una, como llevaba Vitolo, que era el entrenador de aquel equipo. que es la ultimativa C, en la que se punta una serie de factores, que es, el Madrid juega un partido hoy mismo, a las 8, tiene que dejar las 3, para jugar aquí, a las 5, domingo, con un día solo de descanso por el medio, habitualmente. Mejor que tienen un poco más de descanso con la segunda competición que tienen, pero ahora no tienen tanto descanso, se une a un uso lleno, a que tienen varias bajas, pues es el jugador de regresa, como puede ser el Madrid, etc. ¿Crees que se pueden dar a algunos factores que puedan ayudar, aunque sea un poquito al grado de lo que es a la grandísima calidad que tiene el Real Madrid? Mira, para cada celebración tuya, podría hacer de otra, es decir, jugar partidos entre semana, lo hacen todos los días, todos los años, llevan, no sé, 15 años haciéndolo, desde que hay Euroliga prácticamente. Van a viajar, y llegar mañana, como han hecho muchas otras veces, y decías las bajas, yo te puedo decir, la plantilla de los jugadores que va a traer el Madrid, esas bajas en el perímetro, entonces solo van a tener, como decía, a Musa, a Williangos, a Sergio, a Ezonga, a Janga, a Valde, es decir, Madrid tiene una plantilla enorme, y va a ser una plantilla de super calidad, que nosotros vamos a intentar dar lo mejor de nosotros para sacar adelante el partido, como hemos hecho en todos los partidos, este año, pues, por supuesto, por supuesto, pero, voy a hacer una reflexión que hago siempre, para poner en valor lo que significa jugar en la Liga Endesa, porque este domingo nos viene a visitar, pues, el líder de la Liga, que además es casi co-líder, si gana en Lyon, de la Euroliga, es decir, un equipo histórico, un equipo enorme, y vienen aquí a jugar, por derecho propio, no vienen a jugar un torneo, siempre digo lo mismo, entonces, estar en la Liga Endesa, y jugar contra estos rivales, como es el Madrid, como es el Barça-Bascón, y cualquier equipo de la Liga, indica el nivel de la competición, en la que estamos, y en la que estamos tan orgullosos de pertenecer. ¿Más preguntas? Empezamos a la depresión.